Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Desde la Secretaría Departamental de Agricultura han informado que por fortuna las escarchas no han impactado en gran medida en los cultivos de la zona. Tuvimos dos días de frío intenso con escarcha importante en el departamento y tampoco, gracias a Dios, no tuvo efecto en los cultivos. Por ahí quizás, como siempre, el cultivo de bandanas, he visto que algunas hojas han quemado, pero es normal de una bandana. Pero después de los otros cultivos no tuvimos ningún problema, gracias a Dios. Y hoy ya el clima va cambiando, ya hace un poco más calor y esto va aumentando. Entonces, en el tema del departamento de Itapúa no afectó la producción de la gelada. ¿Eso a qué se debe, Ingeniero? ¿Fue una escarcha leve, digamos? Porque aparentemente, a ver, domingo y lunes tuvimos las temperaturas más frías hasta el momento. Sí, porque tuvimos una pequeña lluvia intensa también en parte y eso ayudó a que haya humedad. Nos quedó una helada porque si era un frío seco, ahí sí íbamos a tener problemas que afectan al cultivo. Ya por fortuna, entonces, Inge, cabe señalar que no hubo pérdidas importantes, digamos, ¿no? No, gracias a Dios no hubo pérdidas. Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque si había un frío seco, sin lluvia posterior a esto, lo que era la helada, podía ser diferente el problema de los cultivos, ¿verdad? Bueno, Ingeniero, ¿y cómo ustedes recaban los datos, por ejemplo? ¿Son los productores, o perdón, los encargados de esta oficina distritales que elevan los informes? Y normalmente solemos contratar con la gente del Ministerio de Agricultura que están en distintos distritos, productores también con quienes solemos conversar y nosotros también que hicimos un recorrido también en la zona, justamente en estos días. Ayer yo estuve también por la zona de Pirapó, estuve por la zona de Bellavista, y un poquito más allá, entonces hubo problemas de helada. Desde el gobierno departamental están trabajando en conjunto con los productores.